Porque llegamos simplemente para conquistar tu corazón Somos tu grupo conquista Entiende en ese corazón que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, vete amor, está a otro lado Mi amor ¡Rompe la chimbi! ¡Chimbi! ¡Ja! Con sentimiento y amor, no más para ti Somos tu grupo conquista Desde Puerto Montt, para tu corazón Sube la manícota arriba, 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 arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja! Le cantamos al amor, ¿y cómo te hice? Que entiende en ese corazón Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado Tú no sé tu oportunidad Pero la tienes a la basura Ella se debe enamorar De que la trate con ternura De que la trate con ternura Y de patanes Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho a tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Cosas tan bellas Como ella Como ella Que no estorbe su camino y déjala que vuele Has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella, como ella Has metido la pata y ha llorado un ángel Como ella Porque como ella, no ha de llorar Si uno chimpi Pero que lo perverso nos juntó para conquistar tu corazón chiquita Entiende nuestro corazón Que no es que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tira hacia la basura Ella se debe enamorar De que la trate con ternura Y de patanes Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella Como ella Que no estorbe su camino y déjala que vuele Has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Deja de enamorar De la guitarra Bastión un vez Se compra lo que tiene precio Lo que tiene valor Se conquista Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella Que no estorbe su camino y déjala que vuele Has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Y ha llorado un ángel Como ella Como ella Aquí está Alguien como ella No Alguien como ella Deacy Podio Gracias por ver el video.